Black Drácula Tepes es una figura histórica bastante curiosa, siendo uno de los héroes nacionales de romanía, durante su reinado causó un terror inimaginable dentro de sus enemigos debido a su método preferido de ejecución, el empalamiento, dejando bosques enteros de personas en estacas gigantes, causando un terror inimaginable en sus adversarios, esta reputación inspiró a Abraham Stocker a crear su obra más conocida. Drácula, la cual presentó al mundo al conde Drácula, causando una súbita explosión en el interés en los vampiros culminando con películas basadas en el personaje, creando un icono de la cultura popular, uno que sería el antagonista principal de una de las sagas de videojuegos más icónicas de la historia. Castlevania. Castlevania ha sido una de las sagas más influyentes de la historia, dando nociones de horror y acción, compiladas en lo que son considerados, unos de los mejores plataformeros que existen en la historia, pero esta etapa de la saga llegó a su punto culmen en la Super Nintendo con... Super Castlevania 4. Desarrollado por Konami en 1991, Super Castlevania 4 entró en el salón de la fama como uno de los mejores juegos de la historia, siendo un hito importante para Konami, incluso teniendo un poco de historia, la cual podemos resumir de la siguiente manera. Super Castlevania 4. Cada 100 años las fuerzas de bien se debilitan, permitiendo que el señor de la oscuridad, Drácula, regrese de la muerte, trayendo miseria y caos. Ahora solo un hombre, Simón Belmont, es el único que puede detener esta pesadilla junto con su látigo mata vampiros. Así es como comienza esta aventura del caza vampiros para matar a Drácula. Un camino que no probara ser fácil, teniendo que pasar por una cantidad de monstruos de pesadilla, trampas mortales y el peor enemigo de todos, los murciélagos. El primer escenario nos pone en la entrada de un castillo, el fondo con muchos detalles y la música ominosa solo nos prepara para el largo viaje que nos espera adelante, con tu piel látigo, que gracias a los objetos que se consiguen destruyendo candelabros puede mejorarse a su versión más poderosa, aumentando también su alcance. Y al fin atravesamos la puerta, para ser recibidos, con lo que probablemente sea, una de las mejores bandas sonoras de la historia. Los enemigos de esta primera zona son bastante simples, esqueletos y murciélagos, algunas cabezas que disparan fuego y algunas cosas extras, que solo los hacen más satisfactorios de vencer. El juego tiene un par de objetos extras que te van a servir en tu viaje, como las sub-armas, las cuales utilizan corazones como municiones, pero si los corazones son municiones, entonces que es lo que te regresa vida. Simple, carne de la pared, no será lo más higiénico, pero comida es comida. Tenemos una barra de vida, que realmente no tiene sentido debido a que morirás a los 4 o 5 golpes, gracias a que cada enemigo realiza su propia cantidad de daño, pero este no va a ser tu preocupación principal, la mayoría de tus vidas se irán gracias al empuje que a cada golpe de un enemigo, pero ese asunto es para más tarde. El primer nivel no tiene mucha ciencia, salta, camina y mata a todos los monstruos con tu látigo, es básicamente un tutorial para que te acostumbres a los controles, los cuales se pueden sentir un poco pesados a la hora de los saltos, y la hora de subir escaleras, pero esto no es algo grave, por lo mientras, y que sería de Super Castlevania sin Simón haciendo el Moonwalk. Un nivel bastante sencillo, excepto por un problema, soy pésimo para los plataformeros, después de... Un par de tropiezos, llegamos al primer jefe del juego, nada que no se pueda contener, un caballo estelético y su jinete, al cual tienes que matar golpeando en la cabeza, a mitad de la pelea toca vencer al jinete, el cual tampoco da muchos problemas, un par de golpes, se teletransporta y te da un giro de regalo antes de morir. Posamos para la pantalla final y así acaba el primer stage, pero aún no celebremos, nos falta un largo camino antes de llegar con el señor de la oscuridad. Stage 2, empezamos en un bosque con manos que no te dejan en paz, al igual que hombres hechos de hojas, y arañas bastante molestas, encontramos a parientes de Sonic y por supuesto los mandamos a que haga un buen juego y seguimos adelante. Un par de zombies, otro Sonic y pasamos a la siguiente fase, con unas partes de plataformeo, unos cuervos que son más molestos que nada, más plataformas, unos cuantos accidentes evitados, gracias a que puedes regresar de un salto mal calculado, llegamos al segundo jefe, la cual es Medusa, solo mantente agachado, usa un poco tus cuchillos, mata las serpientes que te avienta y listo, nada del otro mundo. Sin embargo el nivel aún no acaba, si a diferencia de mi le prestaste atención al mapa del principio, te darás cuenta que el boss solo era el punto medio y toca bajar a través de un canal, el cual mágicamente cambia de dirección, nada demasiado complicado y así como inició el nivel a cabo. Escenario 3, una cueva con más plataformeo y un par de hombres de piedra que cuando son golpeados se multiplican, y los golpeas hasta que no se puedan reproducir por mitosis, unos cuantos enemigos a los que ya estamos acostumbrados, encontramos unos secretillos por ahí, recuperamos salud gracias a eso, nos equivocamos y cambiamos el arma secundaria por el agua bendita, la cual es la peor arma junto con el reloj, caen un par de estalactitas, que esquivamos sin problemas, hasta que te das cuenta que hasta que el toque de una partícula de estas es suficiente para dañarte y sacarte volando, pero bueno aún podemos continuar así que todo bien, hasta que llegamos a la zona para ir verticalmente, primero piensas, no es nada serio, solo un poco de salto de plataforma en platiforma, nada a lo que no esté acostumbrado, pero llegas con un murciélago y te das cuenta de algo, incluso el más pequeño golpe puede mandarte a la muerte, sobrevives al ataque del ratón alado y por un pixel de plataforma logras llegar al siguiente bloque, con sirenos bastante molestos, un susto que casi nos cuesta una vida, para al final encontrarte con, el que probablemente sea, el enemigo más molesto de todo el juego, ese maldito ojo que cuesta dos golpes de matar y que siempre se ajusta al lugar exacto donde no puedes golpear, y que ocasiona tu primer muerte, y ahí es donde te das cuenta, que esto va a ser mucho más complicado de lo que parece. Pierdes el poder de tu látigo y tienes que volver a conseguirlo, quitándote algo de rango, lo conseguimos y volvemos al plataformeo, donde los sirenos se vuelven el triple de molestos. Pero aún así sobrevivimos y volvemos al ascenso, ahora con ganchos, los cuales en un descuido pueden ser de más riesgo que nada, matamos un dragón de huesos de la manera más ineficiente posible. Para terminar muriendo por un mal salto, y la cosa no mejora con un mal columpeo. Quedamos con un mal cálculo con las plataformas que se romp... ¿Ven y las cosas solo van de mal en peor? Game Over y toca empezar el escenario desde cero. Al fin llegamos al jefe, uno hidra de dos cabezas. Después de un par de intentos y de estar en tu última vida, pero con un hacha en la mochila mandamos lejos a la isla después de tenernos casi dos horas atascados en el escenario. Game Over Escenario 4, un calabozo lleno de esqueletos, con plataformas que hacen que te caigas, espectros que salen de las paredes y por supuesto, más plataformas, y es justo en estas plataformas donde te das cuenta de una verdad. Los saltos deben ser completamente seguidos, si te atrasas un segundo en el salto este no se registra, por lo que ahora también es un reto de presionar el botón en el momento adecuado, en el siguiente intento hacemos los saltos de manera adecuada, algunas plataformas reaccionan con solo el toque del pie, pero logramos salvar la situación con un poco de bailoteo, llegamos al subjefe, el cual nos patea el trasero porque no se como esquivar sus ataques. Intentamos volver con el pero se nos olvida el salto, y después de varios intentos logramos deshacernos de el, para llegar a una zona que lleve rato sin entender creyendo que era necesario saltar, hasta darme cuenta que solo era necesario matar a las medusas para continuar con el área. Esta área demuestra los increíbles gráficos que tenía este videojuego para la época, siendo un deleite visual a todas luces, con un soundtrack igual de bueno. La siguiente zona es más común, con sus clásicas confusiones sobre que hacer y por supuesto morimos aplastados por no saber que hacer. Volvemos al ruedo, evitamos morir como tontos esta vez, esquivamos las pues que te matan de un golpe y subimos hasta donde está el jefe del escenario, haciendo un bone walk por supuesto. El jefe parece ser un golem, que pierde tamaño con cada golpe, lo matamos pero toma venganza desde el más allá con su último ataque, haciendo que nuestro triunfo no cuente, por lo que toca volver y golpearlo el triple de fuerte como venganza. El jefe sale volando y listo, un escenario menos. Quinto escenario, una especie de pantano donde hay bastantes enemigos voladores, que sueltan a un par de conejos bastante molestos, pero los matamos sin complicaciones, sin embargo, el tono cambia a medio escenario y nos damos cuenta de donde estamos. La entrada al castillo del señor de la oscuridad, el verdadero desafío comienza, atravesar el castillo para terminar con esta pesadilla. Sexto escenario, el salón del castillo, con zombies que corren a toda velocidad, perros muertos vivientes y caballeros que te regresan en favor que le hiciste a tus enemigos con el boomerang, llegamos al final del salón para continuar con unos candelabros gigantes, donde empieza el cambio de música, aumentando la tensión con cada salto. Luego de un par de intentos de asesinatos clásicos nos persiguen dos ectoplasmas y varios fantasmas que nos van a romper las pelotas mucho más de lo normal. Nos libramos hasta llegar a las plataformas estas con pinchos, las cuales se voltean, retrocediéndote y dando un castigo ejemplar haciendo que mates de nuevo a los enemigos para llegar otra vez. Hacemos el salto como se debe y avanzamos, nos persigue un ataúd viviente justo a donde hay algo de comida para recuperar salud. Lo intentamos de nuevo, solo para darte cuenta que con solo tocar el costado de las espinas es suficiente para matarte. Se nos olvidan los picos y hacemos un salto hacia nuestra muerte y quedamos. Al fin superamos esa zona y evitamos una manos que buscan agarrarte y matamos un par de esqueletos más, sin problemas. Después nos encontramos unos sillas coffins y mesas vivientes junto con fantasmas danzantes para recordarte los oro que estás en vida. Encontramos una vida extra en la pared y seguimos con aún más confianza. Al final llegamos al boss, una pareja de fantasmas que bailan y lanzan espadas, lo cual es una cita bastante rara si me lo preguntan. Separamos a la parejita de base de latigazos y terminamos el escenario al fin. Nos adentramos más al castillo, stage 7 lo que parece ser la biblioteca del castillo. Matamos un par de caballeros castrosos, antes de seguir adelante para ser perseguido por un par de libros vivientes o solo es cuestión de tirarse por el lugar indicado para evitar todo y seguir adelante. Usamos unos libros como plataformas, ya que sabemos que la lectura te puede llevar a varios lugares, y llegamos a la galería de arte, con un ratón que nos quiere empujar hacia los pinchos y estatuas de dudosa calidad. Un 100 pies que sabiamente ignoramos y seguimos bajando para ser detenido por una pintura que nos quiere cambiar de compañía móvil. Esquivamos otra rata y más estatuas baratas para llegar con el jefe, una armadura pesada, la cual solo hay que saltar y golpear para vencerla sin ningún problema. Bastante fácil a diferencia del escenario, pero no te relajes, que el siguiente escenario lo compensa, en mi opinión, con el nivel más difícil de todo el juego. Convenientemente este tiene forma de calabozo para torturarte por llegar hasta aquí, lleno de pinchos que te matan de un solo golpe, los ojos molestos que te van a empujar hacia las estacas para una muerte gratuita. Y para rematar, gotitas verdes que te lastiman y empujan hacia atrás. Vengo aquí cuando quiero ver gotas. Todo solo en la primera parte del escenario. Y por supuesto, si tocas el costado de los pinchos es una muerte instantánea también, para terminar no puedes nadar tanto en el agua verde sin morir. Y después de muerte tras muerte tras muerte, al fin llegas a otra pantalla y toca bajar evitando aún más trampas baratas y enemigos que te empujan a estas. Y por supuesto, esos malditos ojos que lo único que hacen es ser una molestia en todo el juego, pero después de esto solo toca pasar agachado por un par de púas letales. Antes de llegar al jefe toca una prueba muy sencilla, solo pasar por plataformas que desaparecen mientras lanzas caen del cielo, para al fin llegar con el jefe, el monstruo de Frankenstein. Como siempre queda a un golpe y toca volver a intentarlo. Le ganamos y de verdad parece que los desarrolladores se dieron cuenta que se pasaron con los escenarios ya que los jefes toman mucho menos que el camino para llegar a ellos. Solo un poco más, escenario 9, el cuarto de tesoros del castillo, podrás ser rico, pero nunca tan rico para tener tus propios esqueletos bañados en oro, un escenario bastante estándar sin tantas novedades, aunque con los mismos monstruos castrosos que te empujan al abismo, evitamos más ataúdes vivientes junto con cuevas que te jalan hacia ellas, solo para que en la siguiente zona te hundas en las monedas del cuarto, como Magpato, para terminar fallando un salto y caer por las escaleras. Evitamos más succiones, y subimos más, aunque esta vez sin ningún tipo de trucos sucios, solo tu y los enemigos en la cima, pero esto aún no acaba, el escenario de verdad es largo o ya llevo mucho tiempo en él, pero al fin llegamos al jefe, un murciélago de oro, que realmente no hace tantos ataques, hasta que se divide en tres y comienzan a hostilarte como un paparazzi, además de soltar monegas y pequeños fragmentos de oro con cada golpe que les das, pero sin más problemas logramos derrotarlo. Ya ni siquiera nos dan un número de área, solo una letra, y aquí es donde Castlevania entra con toda la fuerza, con un soundtrack que de verdad empieza a indicar el final de la aventura. Subiendo por la torre del reloj, no queda mucho que decir, más que ver este tortuoso ascenso por la torre, Para terminar esta zona nos toca derrotar a otro muestro clásico, la monia, que tiene la peor igbox que he visto en mucho rato. Adiós a la monia. Y sigue la parte B del último tramo, un descenso al exterior de la torre, atravesando un puente derrumbándose mientras te persiguen unos murciélagos, en una de las mejores imágenes de todo el juego. Sin embargo aún no es el final, toca hacer una escalada contratiempo, si te atrasas un poco puede llegar una cierra causando una muerte instantánea, además de tener que escalar escaleras que se decaen al contacto, pero en un tramo a veces falla esta detección al saltar y colocarse encima de la escalera, lo que provoca que pierdas tu chance de subir y una muerte gratis por tu error. Pero lo que sigue es aún peor, con un par de plataformas que se elevan, si no haces los saltos a tiempo estas te llevan a pinchos en el techo, con una muerte instantánea, aún así nada nos detiene y seguimos subiendo, solo para terminar empalados por más pinchos, todo en una sola muestra de plataformeo puro. Pero al fin lo superamos, para llegar con el jefe, un esqueleto de pollo con una lanza, no es tan difícil como parece, solo es cuestión de agacharte cuando va cayendo y darle el golpe, para que solo se transforme y altere toda tu estrategia, dando golpes bajos, pero aún así logras saltar y acabarlo de una vez por todas. Terminas con el solo para darte cuenta de algo, esto no es el fin del escenario y que en realidad toda esta zona es un boss rush, el siguiente siendo una gárgola escupe fuego, por fortuna si te da un game over en esta etapa te pone de vuelta con el último jefe al que te enfrentaste así que es bastante misericordioso, la estrategia para la gárgola es el salto con ataque diagonal hacia arriba para ambas fases, un par de golpes y adiós. Aún nos queda un boss, uno de los monstruos insiginia de la saga, la parca en persona, para este boss no hay estrategia ni trucos, la única forma de ganar es con fuerza y habilidad pura. Después de que matamos a la muerte misma, solo queda un objetivo. Mientras avanzas por el último pasillo y escuchas el soundtrack, sabes que el final se acerca y al llegar al final se aparece en persona, el objetivo final, el conde drácula, el cual no se va a contener para matarte, lanzando una variedad de ataques que son difíciles de esquivar y con la capacidad de solo hacerle daño si le das en la cabeza, es una pelea que te puede tomar bastante tiempo e intentos, hay continues infinitos, por lo que lo único que determina cuando acaba el juego eres tú mismo, la pelea es intensa pero sabes que estás a punto de ganar, sigues peleando contra el conde, tienes una estrategia de cómo vencerlo, solo es ejecutarla. Y así llega, la última fase de la pelea, cambia la música con el opening de fondo, drácula cambia sus ataques y mientras el opening te da poderes sabes que es hora de acabar con esta pesadilla. ¡Suscríbete al canal! Y con el primer rayo del día, está hecho, el señor del mal ha muerto por tus manos, ¡Suscríbete al canal! Haces una última pose, y con este hermoso plano y música, te das cuenta que acabas de jugar uno de los mejores juegos de la historia, pero al igual que la pesadilla ocasionada por drácula llegó a su fin, igual este vídeo llega a su conclusión, Supercast Levania 4 es una carta de amor a la saga y a los videojuegos en general, que es un menester jugar para cualquiera que se llame fan de los plataformeros de acción, sin más, espero que hayan disfrutado de este vídeo y como siempre, muchas gracias por ver.